¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lucia Castillo y hoy estoy con un artista con el que tenía muchas ganas de hablar. Dani Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, aquí como se puede con esta situación, pero bueno, contento, feliz por lo que estamos viendo estos días, así que contento, sí. Lo primero, tengo que darte la enhorabuena por la reducción de tu disco, por Incendios y Cenizas. ¿Cómo te sientes con el resultado que estás teniendo con esta reedición? Pues la verdad que estoy muy contento. Es cierto que es trabajo de mucha gente. Han sido unos tres años muy bonitos desde que saqué por primera vez una canción mía y bueno, yo creo que qué mejor que esta reedición, con esta recopilación de todas las cosas que he ido sacando durante todo este tiempo, con amigos, con compañeros, también canciones inéditas. Yo creo que para mí es muy especial, ¿no? Hacer este recopilatorio y dejarlo en estos tiempos, además, tan raros, dejarlo todo tan recogido en un CD. Bueno, es un doble CD, así que espero que a la gente le haya gustado. Un doble CD, una reedición que contiene un total de 26 canciones, si no me equivoco. Más o menos, sí. Y una manera de cerrar un círculo, ¿no? Una etapa que comenzaste hace tres años. ¿Cómo crees que has evolucionado? Pues desde que lanzaste, te esperaré toda la vida, hasta hoy. Bueno, realmente uno mira atrás y ha pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, nunca sabes realmente todo lo que has crecido porque a sí mismo es complicado, ¿no? Decírselo. Pero sí es cierto que me considero mucho más cómodo, ¿no? Cada vez que va pasando el tiempo con mi música, que voy encontrando un camino bastante interesante por el que viajar. Y me siento muy orgulloso de la gente con la que puedo compartir mi día a día, ya sean compañeros y artistas, como el equipo que tengo a mi alrededor, que lo considero ya mi familia. Y la verdad que son todos imprescindibles en mi proyecto. Así que ojalá pues podamos seguir trabajando muchos, muchos, muchos más años y que nos vayamos encontrando igual de cómodos y que vaya pasando el tiempo. Hablas de eso, de sentiros cómodos, de trabajar durante muchos más años. Yo creo que sí, porque la evolución también se nota en tus videoclips, bueno, en toda tu música. Yo creo que has conseguido algo muy difícil en un artista que se encontraba un estilo propio, que escuchas una canción y sabes que es tuya. ¿En qué momento te diste cuenta de que empezaba a cambiar algo, de que otra vez pues volvías a retomar tu carrera como artista? Bueno, realmente no hay un momento en el que te das cuenta, ¿no? Porque tú siempre vas soñando y vas mirando hacia adelante, ¿no? Pero sí es cierto que lo que decía, ¿no? De tener ese, para así decirlo, ese sonido que suene a Dani Fernández es lo que me obsesionaba. Contato la Torre, mi productor, hemos trabajado mucho sobre esto, incluso ahora, ¿no? Todavía después de tanto tiempo que íbamos trabajando, componemos canciones y nos metemos en el estudio y seguimos debatiendo sobre letras, sobre qué es lo que se va a llevar en el futuro, qué es lo que está sonando ahora, ¿no? Entonces es cierto que lo que realmente nosotros queríamos era encontrar ese sello, ¿no? De Dani Fernández, esa voz y todavía seguimos evolucionando, ¿eh? O sea, cada vez nos vamos dando más cuenta de que nos vamos encontrando más cómodos, que la voz sigue cambiando, sigue evolucionando, ¿no? Y yo creo que también eso es algo muy bonito, ¿no? El hecho de seguir encontrando tu camino y que todavía ha sido nada más que un disco lo que he sacado, ¿no? Y me queda mucho todavía por sacar, me queda mucho por demostrar, sobre todo, porque creo que trabajo diariamente para quedarme en esta industria, porque es lo que más feliz me hace y ojalá pues haya un segundo disco, un tercero, un cuarto y así hasta 300. Seguro que sí. En la reedición nos encontramos con algunas canciones que no están en el disco en Incendios, por ejemplo, Puñales, que es la última que has sacado. ¿Cómo surgió esta canción? Bueno, Puñales es una canción que escribo con un amigo mío, que es Isma, y claro, al fin y al cabo, cuando me pongo a escribir la letra de esta canción, pensaba que esta canción pues era como muy directa, que incluso me pedía muchísimas guitarras, la batería muy potente. Entonces, me puse a pensar en realmente las cosas que me inspiraban al escuchar la melodía y me di cuenta que quería hablar un poco de mi pasado, de las cosas que vas cambiando día a día, de... Bueno, y al final y al cabo hay muchas cosas que te ves con 18 años, con 19, vas creciendo y vas, digamos, aprendiendo de tus propios errores, ¿no? Y habla de, pues eso, de un cambio para que la otra persona te pueda aceptar, ¿no? Para llevar un acuerdo con otra persona y eso es, bueno, yo lo he tenido que vivir un poco así, ¿no? Olvidarme algunas cosas, algunos errores y corregirlos para ser mejor persona y para ser mejor en general. Y en la reedición también nos encontramos con Vértigo, otra canción que no estaba incluida en Incendios, pero que tus fans tenían muchas ganas de escuchar, con un mensaje totalmente diferente a Puñales. Una pregunta que sé que muchos fans se harán, porque yo también me la hice, ¿por qué tardaste tanto en lanzar Vértigo? Una canción que llevas cantando desde principios de 2019, puede ser, en los conciertos. Sí, bueno, es cierto que era una canción muy especial para mí y la gente lo sabe. Entonces yo, pues me obsesioné un poco con esta canción en que no quería sacarla, por así decirlo, suelta, sin que se quedara en un CD, por así decirlo, ¿no? Yo no quería sacarla en las plataformas digitales y dejarla así. Entonces tenía que encontrar el sitio para que, pues como en esta reedición, pues tuviera voz cantante, por así decirlo, ¿no? Que fuera como, digamos, la punta de la lanza, ¿no? De esta reedición. Entonces, más o menos ha sido un poco por eso, ¿no? Yo quería encontrar el sitio para Vértigo, porque para mí es una canción muy especial. Yo creo que si no es la mejor canción que de momento tengo, pues me va a costar, ¿no? Para conseguir tener una canción con ese, no sé, ese alma, esa fuerza y entonces, pues eso. Simplemente, pues lo que digo siempre, yo intento ser yo mismo, intento dar mucha verdad a la gente y si no me salía a sacarla antes, pues por lo menos podíamos hacerlo en directo, ¿no? Y por eso la cantaba en conciertos y no la había sacado. No puedo fastidiar. Dices que Vértigo, que crees que ahora mismo es la mejor, ¿no? Pero ¿cuál? Ahora mismo que tienes todas tus canciones reunidas en el mismo proyecto, ¿cuál dirías, aunque sea difícil elegir, qué es la que más está marcado o la más especial para ti? Bueno, a ver, es que es muy complicado porque esto es como elegir entre tus hermanos, entre tu papá y mamá. Es muy complicado. Cada una de mis canciones tiene algo especial. Incluso las que no he compuesto yo tienen algo y me han llegado en un momento importante de mi vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que Vértigo, por ejemplo, es una canción que llevo cantando mucho tiempo, que me la han pedido mucho en los conciertos, ¿no? Entonces, pues es muy especial. No sé si es la que con la 100% me quedaría, ¿no? Porque Disparos para mí también ha sido muy bonita. Bailemos para la gente y para el directo, es muy importante. Pero bueno, no sé. También es cierto que Vértigo y Puñales han sido las últimas en llegar, ¿no? Y por eso yo creo que también tengo ganas de cantarlas más en directo y bueno, así, yo qué sé. Pues ojalá te vemos pronto en un escenario. En la reddición, volviendo otra vez a la reddición, hay muchas colaboraciones, muchas versiones en acústico con artistas como Socialar, 6 de septiembre con Andrés Suárez. ¿Cómo has ido a trabajar con amigos? Porque al final has tenido la suerte de que también son tus amigos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, siempre, yo siempre he dicho que soy una persona que, y un artista que se gusta, me gusta rodearme de familia, de amigos y sobre todo las colaboraciones tengo la suerte de tenerlas de forma natural. Han surgido con el tiempo. Igual que pasó con Neil, con Neil Moliner, igual que has pasado con Lucas Coleman, que es muy, muy, muy amigo mío. Y yo creo que eso es muy importante para que luego la gente, al fin y al cabo, cuando escuche la canción, pues sienta que es parte de ti y que realmente lo estás haciendo por algo. No por números ni porque la canción sea la más escuchada, sino porque realmente no te ha salido. Y eso es lo que yo intento. Yo cada día que intento, incluso cuando me pongo en el estudio, muchas de las cosas por las que discutimos, tanto tú y yo, es porque él como productor, su labor es potenciarla para que la máxima gente pueda escuchar. Pero yo, como artista, pues intento que tenga el más alma posible, por así decirlo, ¿no? Entonces, con las colaboraciones es igual. Me gusta que mis amigos formen parte de mi proyecto y me gusta formar parte del proyecto de mis amigos, los que me dejan, claro. Algunos que no me dejen. Pues no sé si quién no te deja, pero hace un mes, creo que hace un mes más o menos, hablé con Cepeda y le pregunté también por colaboraciones, pero a él le pregunté con quién le gustaría hacer una. Y me dijo que creo que durante el confinamiento empecéis una canción. ¿Llega el día que salga esa canción? Pues, a ver, sinceramente no lo sé porque, ya te digo, se quedó un poco ahí a medias. Es cierto que antes del confinamiento vinieron a casa y estuvimos tocando, estuvimos hablando también de un poco de nuestra vida, ¿no? También porque creo que también es muy importante el compartir qué es lo que tú sientes con otros compañeros, ¿no? Y bueno, estuvimos componiendo, salieron cosillas, pero cuando nos vio la pandemia, al fin y al cabo, todo se quedó un poco a medias. Tengo también muchas canciones también escritas con un montón de amigos que, al fin y al cabo, por todo esto también se quedó un poco a medias. Y yo creo que los dos somos personas todavía que nos queda mucho todavía por hacer y vamos, en el futuro supongo que nos volveremos a juntar, terminaremos la canción y, bueno, pues ya decidirá el futuro. Seguro que sí y que la acabamos escuchando. Y te iba a preguntar porque tus canciones, pues, todas cuentan una historia, ¿no? Y una historia, pues, que la mayoría, bueno, todas son personales, pero que también cuentan historias universales. Entonces, ¿qué sientes cuando un fan te da las gracias porque se ha sentido identificado o simplemente cuando lees comentarios en YouTube o donde sea con eso, pues, que les llegan tus canciones porque también cuentan historias suyas, ¿no? Yo creo que realmente lo que más sientes es un poco, te sientes orgulloso, ¿no? De que al fin y al cabo tu trabajo sirve para algo, ¿no? Porque yo creo que estoy en la música simplemente para eso, para hacer sentir a la gente algo diferente. Y yo, por lo menos a los artistas a los que admiro, a mí son los que me hacen ver esa canción diferente, ¿no? Y admirar a alguien porque hace las cosas de una forma que te hace sentir algo, ¿no? Y entonces, pues, eso, que alguien te diga, oye, es que parece que la canción está escrita para mí y que le llega al corazón, pues, eso hace que te sientas orgulloso y que realmente, no sé, que tengas ganas de seguir haciendo cosas porque así es como que te sientes realizado y es algo con lo que espero que me siga pasando porque soy una persona que me dejo mucho en lo emocional, en lo sentimental que tengo en mi propio cuerpo y espero que a la gente, pues, le pase lo mismo. Ya lo ves, lo tienes que ver cada vez que publicas una nueva canción. Para ir terminando, no hay duda de que te encuentras en un gran momento de tu carrera. Aún así, el 2020 ha sido un año complicado, pero después del confinamiento has podido hacer 12 conciertos. Al final eres un afortunado. ¿Cómo ves el futuro de la música en directo en este momento? Bueno, está la cosa un poco extraña. Yo tengo conciertos todavía aplazados y los tengo con fecha para el año 2021 y, bueno, me muero por tocar y la gente lo sabe. Yo creo que todos estamos deseando de poder abrazar a un amigo y cantar canciones en un concierto. Yo el primero y espero que esto pase lo antes posible. Nadie, creo que, o el que lo sepa, no sé si es adivino o que sabe demasiado de medicina, pero yo por lo menos no tengo la suerte de saber cuándo va a ser mi primer concierto, pero espero que sea pronto, eso sí, que llegue cuanto antes porque lo he hecho de menos y sobre todo he hecho de menos, lógicamente, el concierto anterior a la pandemia. Todo el mundo junto, todo el mundo cantando, que se unían las voces de la gente, aunque ni se conocían algunos. La gente que tienes al lado y veces que no conoces a alguien y como en el fútbol cantas un gol abrazándole prácticamente sin conocerle. Y eso es la magia de las canciones, de los conciertos y espero que cuanto antes. Pues ojalá, ojalá sea cuanto antes. Es verdad que nadie lo sabe, que estamos en un momento complicado. Ahora que recuerdas tu último concierto antes de la pandemia, todos nos acordamos un poco de los últimos días, como que se nos quedaron marcados a fuego. ¿Tú te acuerdas de ese concierto del que hablabas? ¿Del último? ¿Qué distantes de que estallase todo eso? Pues el otro día, creo que me equivoqué porque dijo otra ciudad, porque me preguntaron que si me acordaba de ese último concierto. Sí. O no, o salió o algo así, no sé por qué. Estaba hablando del último concierto y quería decir cuál era la ciudad y no me acordaba. Y creo, todavía no lo he mirado 100%, pero creo que fue en Coruña. Y ese concierto, que si no fue el último, fue el penúltimo. La verdad que, no sé, me encantaría viajar en el tiempo, no para decirle nada a ese Dani que estaba cantando en ese momento, pero sí para disfrutarlo doblemente. Y, no sé, la verdad que he hecho mucho en falta el meterme en la furgoneta con mi banda, esos ratos antes de salir, luego el salir y ver a la gente emocionarse y cantar mis canciones. Así que, no sé, la verdad que lo he hecho mucho de menos y espero que, por lo que te decía antes, que espero que salga. Volverán. Volverán todos esos conciertos. Esto no va a ser para siempre. Y, bueno, estábamos hablando de la pandemia, un poco triste, la verdad, un poco complicado todo esto. Pero ya, ahora sí que sí, para despedirnos, vamos a hablar de algo positivo que en un mes acabas de daño. ¿Qué planes que se te han cancelado o aplazado te gustaría cumplir en 2021? Bueno, sobre todo, una de las cosas que más ilusión me hacía en este 2020 eran los festivales. Yo he asistido a un montón de festivales de hace años, que me encanta ir a descubrir grupos nuevos, que me gusta ver grupos que ya me gustan en conciertos, tomarme una cerveza con mis amigos en los festivales. Y me hacía mucha ilusión el tocar en muchos de ellos, ¿no? Porque, de hecho, en algunos de los que iba a tocar ya iba como público. Entonces, bueno, esperemos que en el 2021, que ya es cierto que hay algunos que ya me han pasado, ¿no? Del 2020 que no se han podido celebrar y directamente ya estamos en el 2021. Y otros, pues, que me gustaría que se sumaran. Entonces, bueno, es un plan que me encantaría tener en el 2021 y ojalá se cumpla. Esperemos que sí. Y espero, bueno, no, sé que vas a tener muchísimo ansito con todo lo que hagas. Y yo me alegro un montón, de verdad, porque en cada canción se ve todo el trabajo que hay detrás y la verdad es que cuentas con todas las canciones. Y nada, que me alegro un montón de haber hablado contigo, de verdad. Igualmente, muchísimas gracias de verdad por recibirme, por hablar así, además de mi música. Y nada, ojalá podamos vernos pronto y disfrutar de un concierto. Ojalá, ojalá. Bueno, muchos besos, Dani. Gracias, de verdad. Muchos besos. Adiós.